Música Dos vecinos, titi, 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 llamanme y dicen Oye, que fíjate, Margarita, le sale humo por la ventana, que le sale humo por la ventana Y digo, pues, dice, ya hemos llamado a la policía ¿Han tardado mucho en venir? No ¿Han venido los bomberos? Han venido los bomberos y todo Bueno, hasta luego se han desplazado dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid Han tenido que forzar la puerta, que estaba cerrada Una vez abierta, pues, tenía acceso directo al salón El fuego estaba confinado en el salón Han tardado unos cinco minutos en controlarlo y extinguirlo Un fuego de pequeñas dimensiones Y, bueno, pues, cuando han procedido a las tareas de ventilación Han entrado en el dormitorio y se han encontrado con una mujer Una anciana de 85 años que estaba fallecida Y un hombre de 41 años que han sacado, pues, por si había posibilidad de reanimación alguna Finalmente, pues, también fallecía Las llamas solo han afectado al salón de pequeñas dimensiones Unos cinco metros cuadrados No ha afectado al resto de la vivienda Pero sí el humo Que con sus gases tóxicos, pues, pueden haber sido La causa de la muerte de estas dos personas No ha afectado al salón de pequeñas dimensiones No ha afectado al salón de pequeñas dimensiones